¿Qué es la casa manufacturada de tres cuartos, dos baños, aproximadamente 1.200 pies cuadrados? Tiene garaje para cuatro carros, tiene una bodeguita para guardar cosas, una bodega para guardar checheres y cosas. Tiene piso de cerámica, está en Isla Vista, que es una unidad cerrada, donde tiene agua en la ciudad y alcantarillado en la ciudad. Aquí se paga 650 del arrendamiento del lote. Esta unidad, Isla Vista, tiene piscina, tiene cancha de fútbol, cancha de tenis, cancha de básquet, tiene un salón de reuniones, tiene billares, tiene salón de gimnasio como con 30 aparatos, tiene piscina. Isla Vista está cerca de los centros comerciales, cerca de Walmart, cerca de Publix, cerca de Hondipol. Está en toda la... hoy 41. Estamos a dos horas de Miami y dos horas de Orlando. Estamos pidiendo 69 mil dólares. Esta unidad es para todas las personas, o sea, no hay nivel de edad, porque hay unas unidades que son solamente para mayores de 65. Esta unidad no tiene restricciones de edad. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Tiene también un lago, esta unidad se llama Isla Vista, tiene un lago. Es una unidad muy segura, muy tranquila para los niños, tiene piscina, tiene todo. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Oficina, 239-440-4104. Celular, 239-645-6017. O nos puedes escribir al correo sergiojrealtor.com. Gracias por ver el video.